Padre Celestial, en esta nueva jornada, te doy gracias por la renovación que cada amanecer trae consigo. Cada rayo de luz es un recordatorio de tu fidelidad constante y de la oportunidad de comenzar de nuevo. Agradezco por el don de la salud y por la fortaleza que me brindas para enfrentar los desafíos. Que mis acciones y pensamientos reflejen mi gratitud por tu gracia abundante. En este día, confío en tu guía y agradezco por la certeza de que tu amor me acompaña en cada paso. Padre Celestial, en esta nueva jornada, te doy gracias por la renovación que cada amanecer trae consigo. Cada rayo de luz es un recordatorio de tu fidelidad constante y de la oportunidad de comenzar de nuevo. Agradezco por el don de la salud y por la fortaleza que me brindas para enfrentar los desafíos. Que mis acciones y pensamientos reflejen mi gratitud por tu gracia abundante. En este día, confío en tu guía y agradezco por la certeza de que tu amor me acompaña en cada paso. Padre Celestial, en esta nueva jornada, te doy gracias por la renovación que cada amanecer trae consigo. Cada rayo de luz es un recordatorio de tu fidelidad constante y de la oportunidad de comenzar de nuevo. Agradezco por el don de la salud y por la fortaleza que me brindas para enfrentar los desafíos. Que mis acciones y pensamientos reflejen mi gratitud por tu gracia abundante. En este día, confío en tu guía y agradezco por la certeza de que tu amor me acompaña en cada paso. Padre Celestial, en esta nueva jornada, te doy gracias por la renovación que cada amanecer trae consigo. Cada rayo de luz es un recordatorio de tu fidelidad constante y de la oportunidad de comenzar de nuevo. Agradezco por el don de la salud y por la fortaleza que me brindas para enfrentar los desafíos. Que mis acciones y pensamientos reflejen mi gratitud por tu gracia abundante. En este día, confío en tu guía y agradezco por la certeza de que tu amor me acompaña en cada paso. Amén.